Fue en época de la guerra que empecé a atender parte. Nos topó atender a las mujeres en ese momento, bajo la lluvia, bajo las carreras, en hoyos. Hicimos el trabajo nosotros cuando más lo necesitaba las comunidades y nunca hemos sido reconocidas. Muchas parteras, yo y una, pues. Y me da miedo llegar e ir a parar a la cárcel por una cosa que yo estoy haciendo con amor. Ellos dijeron que todos los partos tenían que ir al hospital. La violencia empieza desde que ponen un pie dentro del hospital. Uno dice, ellos son doctores, esto está bien. Uno se pone en las manos de ellos. Yo hubiera hablado, pero como no sabía, no me podía defender. Me están violando mi derecho como partera y el derecho de la mujer parturienta en la comunidad. Y lucharé hasta el último día que Dios me dé fortaleza para luchar con estas mujeres que necesitan nuestras comunidades. Que no seamos reconocidas. Es una injusticia. Al atender un parto, uno se siente una emoción aquí en la boca, en el estómago, de alegría cuando nacen los bebés, lloran, ¿verdad? Entonces, llora uno con ellos también. Tradición que viene de muchos años. Ahora es que quieren eliminarla.